las charolas están ubicados en avenida villamagna norte frente frente a san ángel 1 voy a dejar la ubicación de google maps para que los los que quieran venir a visitarlos este es el menú tiene presentaciones muy originales para elotitos elotitos ramen este también es ramen vamos a pedir el elote chorreado con papas y todas estas opciones de papas están las sopitas maruchan el ramen vamos a pedir nosotros con con los tradicionales tostitos verdes aquí tiene el elotito este elote es elote huasteco huasteco este viene de ciudad valles ahorita todo el año nos traen de la huastaca de diferentes palos en la otra olla que hay en la otra es el elote entero allá son los elotes enteros viviendo para que estén bien tiernitos exacto de hecho aquí es raro que no salga un elote macizo al contrario los titulamos un poco para que los para agarrar ándale sí 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 son de las porciones chiquitas que tenemos aquí esta es personal porque tiene unos gigantescos verdad sí son de aquilo órale no una personal son los elotes más más grandes que yo he visto bueno porque los vende yo pero es raro que alguien vende un elote así de grande luego le pone más elote generoso este vale 60 pesos 60 bien barra toda una comida completa ahí es correcto mayonesa crema chile limón con tocho pone limón citó esta que es esta es la crema crema utilizamos todo de producto de marca no son aderezos y es este crema vegetal esta es mayonesa esta es mayonesa que pique que no poquito sí que pique que pique tiene la salsa que pique la que no pica este es el quesito que queso usan es queso blanco con queso cotija queso cotija con queso duro de vaca órale ya va combinado son los toppings de doritos o chetos fleming hot no compramos polvos nosotros lo trituramos esta es la salsa que no pica para los niños y esta es la que sí pica aparte tenemos 15 aderezos diferentes ese el primero es una salsa de ajo con cilantro luego sigue una de ajonjolí con puya este cacahuate luego cacahuate árbol que es amarillo salsa barbecue chipotle cremoso guacamole habanero tajín tajín con chipotle valentina habanero cremoso habanero natural salsa de árbol natural salsa búfalo y la salsa macha que bueno esta es la como la estrella de la casa la salsa macha la que es como aceitosita exacto y esta la hacemos nosotros aquí son ahora sí que depende que tanto les guste el picante hay varias opciones tenemos de todo el quesito miren nada más y eso blanco eso cotija y finalmente con que lo coronamos de aderezos cual me recomiendas para este bueno acabo de traer esto esta es nueva de que es esta es cilantro con ajo échele de esa el ajo me encanta y no esta picosa esta muy rica puro sabor aquí no hay costos extra de nada todo lo que el cliente pida se le pone no cobramos absolutamente nada más bueno ahorita igual a todos los seguidores de la página pues la propuesta es arriba de 60 pesos en consumo el refresco va por cortesía de la casa pero que tienen que decir que vieron el video de pisoares exactamente tienen que decir que vinieron de ahí órale pues para que ya saben ahorita voy a dejar la ubicación de google maps para que vengan a visitarlos si dicen que vieron mi video se compran una de estas por ejemplo que cuesta 60 pesos y les regalan el chesco exactamente tenemos mas de 15 preparaciones diferentes todo con elote huasteco muy bien vamos a probar muy bien vamos a probar vean nomas que delicia vamos a revolver muy bien aquí los ingredientes y todo lo que ocurre que hay acá para que sepa mas rico todavía con los tostitos y todo lo que ocurre que hay acá para que sepa mas rico todavía con los tostitos muy bien buenísimo Sweet baby Jesus Buenísimo estelote Delicioso El quesito amarillo Y la mezcla de chiles Todos los ingredientes El queso cotija El queso seco de vaca Es una bomba Bomba de sabor Y la salsita de ajo Le da ese punto perfecto Hay que venir a probar El resto de las salsas Porque se ve que todas Están buenísimas Muy recomendable este lugar Vean como se escurre todo aquí Se queda atrapado Pura cosa buena Wow Pues muchas gracias ¿Cuánto le debo Por ese suculento plato? 60 pesos 60 pesitos 60 Muy bien Aquí le dejo Así está bien Muchas gracias No hombre A ti muchísimas gracias Entonces ya lo saben La gente que venga La que diga que vio tu video Ya Va de 60 pesos en adelante Refresco gratis Muy bien Muchas gracias Perfecto Excelente servicio No hombre No 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 Cuando gusten Aquí estamos Gracias Atenemos como en su casa Muy bien Mis suscriptores Y yo le queremos Agradecer su amabilidad Este muy rico Muy rico Sus elotes Sabemos que no es fácil Tener negocios Así de comida Que se ve sencillo Pero es mucho trabajo Y pues en verdad Lo valoramos Y lo apreciamos Uno de mis suscriptores En especial Le quiere agradecer El se llama Brooke McKay Brooke McKay Del Reino Unido Ok Y el me mando a mi Para entregarle a usted Como símbolo de gratitud Con mucho cariño Con mucho respeto Una propina extra Entonces de parte De Brooke McKay Del Reino Unido El me mando 100 dólares Que son 2000 pesotes De propina Ok Muchísimas gracias No hombre Pues gracias a ustedes Hombre A ustedes bien merecidos Por su propinota De parte de Brooke McKay Y para los que estén interesados En mandar una propina Para uno de los videos Chequen la liga de Paypal Que tengo en la descripción Del video Muchas gracias Muchísimas gracias No hombre Aquí lo aprovechamos Y ya saben que aquí Están en su casa Cero costos extras Elote 100% calidad Producto 100% de marca No hay aderezos No hay nada vegetal Todo realmente pues De la mejor calidad Sí Fresco y de buena calidad Muy rico Es correcto Sale pues muchas gracias Gracias a ti Que estés muy bien Hasta luego Gracias